La Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca anunció el segundo festival del mariachi que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre en el municipio de San Sebastián Tutla, en la calle de Guerreros Sin Número. Daniel Urbano Reyes Matías, regidor de Hacienda del municipio de San Sebastián Tutla, señaló que este festival más que una fiesta representa una acción que busca apoyar a aquellos que por los sismos registrados recientemente lo perdieron todo. El regidor exhortó a la población a que participe en dicho festival y aporte víveres mismos que serán donados a municipios afectados en la Sierra Norte y la Mixteca. Y nos damos cuenta que ante la naturaleza y la voluntad de Dios, y se puede decir en este momento Dios, no somos nada ante ellos, simplemente tenemos que unirnos ahorita y Oaxaca es uno de los pueblos a través de su guelaguetza que está unida, eso es la guelaguetza, unidad, apoyo y tenemos que colaborar todos. Hagamos un poquito la apatía, yo creo que San Sebastián Tutla los invita y los espera con los brazos abiertos y poder disfrutar esto y tratar de alivianar un poquito el sentimiento emocional de las personas. La música es buena y en este caso el mariachi es un elemento primordial en este momento. Los invitamos a San Sebastián Tutla del día 27. Adela Castellanos, coordinadora de este festival, indicó que el objetivo es cuadriobar en la reconstrucción de la iglesia de dicho municipio. En este festival participarán mariachis provenientes de las diferentes regiones del estado de Oaxaca, incluyendo mariachis de Oaxaca, Pandelión, una de las zonas más afectadas por el sismo. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.